Música Llega la feria de nuestro pueblo y estamos invitados a disfrutar de cada actividad que se estará realizando Van Credit y el Convite Femenino 13 de Agosto le hacen la cordial invitación a toda la población joyabateca y municipios vecinos para que nos acompañen a cada una de las presentaciones del convite iniciando desde las 9 de la mañana en la cancha municipal luego con el recorrido en las principales calles de nuestro pueblo amenizado por la música de los internacionales conejos conejos no se lo pierda cordialmente invitados invita Van Credit donde todos somos parte y las integrantes del Convite Femenino 13 de Agosto 13 de Agosto Banco de Crédito donde todos somos parte